Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es todo y más net y hoy os vengo a hablar sobre un nuevo artículo, un nuevo producto que compre y la verdad es que me ha gustado bastante, es un producto que, bueno, hace tiempo que ya había oído hablar de él y no sé, pensé que sería interesante probarlo, además que lo encontré a un precio bastante bueno, por lo cual es un producto que creo que vale la pena y a mucha gente le va a gustar, mucha gente para trabajar, para su día a día, posiblemente sea un producto que, le interese, y como podéis ver en la imagen, esto básicamente es un chaleco, pero no es un chaleco normal, es un chaleco calefactable, o sea, un chaleco con calefacción, es muy curioso este producto porque, básicamente, se compone por un chaleco, un chaleco normal, como lo que habéis visto alguna vez por la calle, con la gente, ahora no se llevan tanto, antiguamente me acuerdo que se llevaban mucho más, hubo una temporada que se llevaban bastante, pero parece que ahora se han vuelto un poco más, no sé, no hay tantos, no sé por qué, pero parece que la gente ya no lo lleva tanto. Aún así, es un producto bastante curioso, básicamente lo que tenemos aquí es un chaleco que tiene dentro incorporadas unas resistencias, las cuales funcionan a través de una powerbank, de aproximadamente, bueno, yo la que tengo es la de 12.000 mAh, pero bueno, te recomiendan que mínimo sea una de 10.000. Y en esta powerbank, en concreto, este chaleco tiene dos resistencias de calor que están detrás, una está un poco por la espalda y otra está subiendo, sobre todo, por la parte del cuello. Con esto, ¿qué se intenta? Pues que más o menos toda la parte trasera del cuerpo esté caliente, reciba calor. Y bueno, esto al abrirlo, al ver el chaleco, veréis como lleva dentro una especie como de mallita metálica, justo por la parte interior, que es un poco una malla que intentará disipar un poco lo que es el calor por la parte de la espalda, aunque generalmente lo que notaréis más caluroso o más caliente es la parte donde está la propia resistencia. Usa una resistencia de muy baja tensión, no os preocupéis, no son resistencias que os vayan a quemar, a pesar de que sí que tiene la temperatura un poco variable. Podemos encontrar que en el botón, en el cual si le damos un rato, aproximadamente 3-4 segundos, se encenderá y apagará. Y si le damos toques secos, como es un toquecito de rápido, iremos cambiando entre 3 niveles de potencia, entre el modo normal, el modo ligero, el modo normal y el modo caliente. Aproximadamente los modos de, estos 3 modos de potencia, tienen una diferencia de unos 10 grados entre sí, o sea, más o menos oscilan unos 20, 30, 40 grados aproximadamente. Y bueno, el chaleco viene con dos bolsillos normales exteriores y lo que es, lo importante que es un bolsillo interior, el cual está bastante bien de tamaño, es bastante grande y nos permitirá guardar ahí nuestra powerbank. Básicamente la powerbank será lo que alimente este chaleco y será lo que nos permita poder estar calientes durante el día. La powerbank y la duración de la batería de este chaleco varía un poco dependiendo del tiempo que lo tengamos puesto. Básicamente, si lo ponemos en lo que sería la potencia más baja, en una batería de 8000 mAh, estos son datos que doy, que da la propia empresa, por lo cual, luego ya dependiendo de la batería que tengamos, el tiempo que se haya recortado, la duración, etc., es posible que dure más o menos, pero bueno, son unas medidas orientativas. Con una batería de 8000 mAh, al modo más suave, dura la batería entre unas 10-12 horas. En el modo medio, con la misma batería, duraría entre 8 a 10 horas y con el modo a tope, o en el modo que calienta más, duraría entre 6 y 8 horas. Yo aproximadamente lo he tenido unos... he salido a dar una vuelta con mi mascota y me lo he puesto, he estado unos 20 minutos más o menos, y ha consumido aproximadamente un 7% de batería, de una batería de 12000 mAh. Por lo cual, bueno, creo que no está nada mal. La verdad es que este producto me ha gustado bastante, creo que es un producto bastante bueno, y más o menos dice que aproximadamente a los 5 minutos es cuando llega al tope a la temperatura que tiene designada. Este producto tiene diversas características, y es que se puede lavar, no hay problema por meter en la lavadora, porque no tiene realmente... evidentemente hay que sacar la powerbank, no dejemos la powerbank dentro. Se conecta por USB, tiene un sistema de control de temperatura inteligente, que significa que si detecta que hay mucha temperatura o que la temperatura es demasiado alta, el mismo puede variarse. De hecho, a mí me ha pasado que lo puse a la temperatura máxima, para probar un poco cómo funcionaba, y cuando me di cuenta, bajó automáticamente la temperatura. También es porque yo me puse una chaqueta encima para, digamos, comprobar un poco más si calentaba bien, ya que últimamente, donde soy yo, estamos con un invierno bastante caluroso, y esta era de las pocas maneras que pensé que podía intentarlo. También hay mucha gente que directamente se pone una chaqueta encima para hacer que el calor no salga, o que al menos se quede dentro de la chaqueta, y aguantar mejor el calor. Es otra alternativa. En definitiva, la chaqueta me ha parecido que está bastante... bueno, la chaqueta, el chaleco, me ha parecido que está bastante bien, es bastante cómoda, la verdad, es bonita. Se nota que, aunque esté comprada en Amazon, viene de China, porque tiene algún hilillo suelto. Pero tengo que decir que, como ya he dicho, no he gastado mucho dinero en ella, ha sido muy económica. También es porque quería probar a ver cómo era. Aún así, yo dejaré tanto la que he comprado yo, como varios modelos diferentes, para que más o menos podáis tener un poco en cuenta diferentes opciones que pueda haber. Yo os recomiendo, personalmente, si sois unas personas que pasáis frío, que a lo mejor os dedicáis a un trabajo, que tengáis mensajería, yo qué sé, si os dedicáis a lo mejor repartidores que van en moto, cosas así. Sinceramente, a mí personalmente me ha gustado bastante. Es una maravilla ver cómo, con la evolución de la tecnología, vemos cómo se... gracias a los powerbanks, que hace unos cuantos años realmente no existían o no se usaban, podemos ver cómo se consiguen cosas tan fantásticas como estas. Y, bueno, también tengo que decir que, para los que estén interesados, hay otro sistema, básicamente lo que compone esta chaqueta es un pequeño sistema de control, es la conexión con el USB y las resistencias que generan el calor. Estas resistencias, también os pondré el enlace, se pueden comprar por separado. Eso significa que si nosotros tenemos una chaqueta, una chaqueta, sobre todo que sea buena, si es posible, podremos nosotros preparar un sistema de calefactable para esa chaqueta, sin tener que andar comprándonos una que no nos guste. Puede dar muchísimas opciones y muchísimo juego, lo único que, si creáis una chaqueta o algo así, tendréis que ir con cuidado para ver que esté todo bien hecho. También decir que, si por algún motivo he visto gente que directamente ha creado para un coche, mediante una funda de asiento de coche y un aparato de estos, ha creado incluso coches con asientos calefactables. Es otra posibilidad, yo simplemente os doy la idea. Parece una tontería, pero, no sé, puede ser bastante curioso. Y, bueno, en definitiva decir que me ha gustado mucho el chaleco. Pero, la verdad, ha sido, es cómodo, lo he llevado bien, no me ha parecido para nada molesto. Mi idea era usarlo para trabajar en mi solar. Seguramente a los días de frío, cuando empiezo a hacer frío, porque la verdad es que está el tiempo bastante caluroso. Veremos a ver qué pasa, porque estamos ya en pleno diciembre. Bueno, casi en enero. Y recomiendo totalmente estos chalecos a todo el mundo. Intentar comprarlos, eso sí, en un sitio fiable, en un sitio que os ofrezcan cierta garantía. Por si pasará algo, podéis devolverlo, cambiarlo o lo que sea, sin tener ningún inconveniente. Es lo único que os pido. Por favor, pensad un poco para lo que pueda pasar. Pero yo, personalmente, el que tengo lo he usado. Y la verdad es que me ha funcionado perfectamente. No me ha dado ningún problema. Con la powerbank, la verdad es que me ha ido muy bien. Lo único que sí que comento es que depende de lo que trabajéis, si sois de echaros mucho peso en el cuerpo o de golpearos contra según qué sitios, gente que pueda chocarse mucho y eso, quizás habría que ir con cuidado, porque pensad que al final la powerbank la lleváis en un costado abajo, sobre la cintura, por el lado izquierdo, si no voy mal. Y es posible que, hombre, al final lleváis una batería y tenéis que tener cuidado con el tema de darle golpes y todo eso. Simplemente es eso. Y bueno, esto ha sido todo de Másnet. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que si queréis más productos, más cosas interesantes y más curiosidades, pues manteneros suscritos para más información. Y hasta otra.